Los dirigentes de la pesca artesanal califican de grave la falta de operadores en la cámara hiperbárica en Ancud en caso de urgencia por mal depresión de algún buzo. Por eso iniciaron gestiones ante autoridades del Ministerio de Salud y se desarrolló la primera reunión de acercamiento con tal de buscar una solución rápida al problema. El tema es más grave y yo creo que el tema se viene acarriando desde muchos años atrás, yo me atrevería a decir 10, 11 años atrás de que viene el problema de la cámara. Un problema que hay que solucionar y que afortunadamente el nuevo Ceremi, don Carlos Becerra, se comprometió aquí delante de todos a tratar de avanzar. Tenemos entendido que el director que llegó hace pocos días atrás ya ha asumido responsabilidad en este tema, así que yo creo que fue una reunión provechosa con respecto al tema de la cámara hiperbárica. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir en reuniones. Quienes están a cargo de la unidad señalan que la reunión con el nuevo Ceremi de Salud constituye un alivio y refuerza la esperanza de terminar con problemas que han ido creciendo los últimos dos años. Nos quitaron personal, nos quitaron horas médicas, nos quitaron enfermeras, no tenemos llamados, o sea, realmente es un desastre. Dejaron la unidad, como dijeron en la reunión, con un daño casi terminal y sinceramente no sé cuál fue la idea que tenían, despedazarla, cambiarla, pero por lo menos ahora con la nueva autoridad ya estamos mucho más tranquilos. El Ceremi nos dio el apoyo. La solución definitiva es que no dependa del hospital de Ancúm, nuestra unidad, sino que sea de una dependencia del Ministerio de Salud, que se cree una red nacional de cámara hiperbárica, porque esta es una necesidad muy específica. Lo que somos expertos en el tema somos muy pocos y tenemos que multiplicar esto a nivel, digamos, de varios puntos a nivel nacional para que se cumpla con la cobertura de todas las áreas de toda la costa chilena. Mientras se espera soluciones más concretas, ya se iniciaron gestiones para contar de nuevo con personal a cargo de la cámara hiperbárica, dispuesto a operar en caso de alguna emergencia y no solo en turnos de horarios hábiles. Con la nueva autoridad que existe en el hospital de Ancúm, que acaba de asumir esta semana, y con la cual ya se están haciendo algunos avances para ir recuperando los espacios que tiene esta unidad y poder ir haciendo las coberturas con los enfermeros, los técnicos que se necesitan y los médicos, para que esto funcione y esté disponible 24-7 para aquellos que tengan cierta enfermedad por presión. La búsqueda de solución al problema de la cámara hiperbárica en Ancúd abre en consecuencia la posibilidad de un plan nacional, ya que hay solo tres cámaras públicas en todo el país, por lo que será informado a nivel central del Ministerio de Salud para dotar a otras ciudades del territorio nacional con este equipamiento.